¡Hola niños! Miren, justo me estaba terminando de lavar las manos y quería comentarles que como estamos en la semana de la seguridad, es muy, muy importante que nos lavemos frecuentemente las manos, ¿ya? Es importante que se las laven apenas llegan al colegio en la mañana. Ahora, también es importante que se laven después, antes de ir al baño, antes de comer, antes y después de ocupar algún material de estudio, ¿ya? Y también después de ir al baño, después de comer, después de un recreo y cuando echamos mascarilla. También es importante ahí que se laven las manitos antes de poner una mascarilla nueva, ¿ya? ¿Entendido? Es súper importante el lavado frecuente para que estemos todos sanos y no nos contagiamos del coronavirus ni de ninguna otra enfermedad, ¿ya? Para ello también es importante no tocarnos a cada rato la carita, los ojos, la cereza, ¿ya? O en otras partes del cuerpo si no tenemos nuestras manos limpias. Lo súper importante también es evitar saludarnos de besos o abrazos con los amigos. Sé que nos queremos mucho, pero los saludos en este minuto tienen que ser así con la marítima, de lejos. ¿Ya? Un besito. Los quiero mucho. No, 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 no Gracias.